Música Jura usted de seguir el legado de nuestro compañero camarada comandante Hugo Chávez Lo jura Lo juro delante de esta constitución aprobada por el pueblo en 1999 Lo juro por el legado eterno de los libertadores Lo juro por Dios, por Cristo Redentor en él y por él Lo juro por el pueblo de Venezuela Lo juro por la memoria eterna del Comandante Supremo Que cumpliré y haré cumplir esta constitución y las leyes de la república Para construir una patria de felicidad independiente y socialista Para todos y para todas Lo juro Queda usted a partir de este momento investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Por el periodo 2013-2019 En nombre de este pueblo y en nombre de nuestro comandante, así será Yo sé lo que voy a hacer, tengo con qué Fui formado por el comandante Hugo Chávez Para asumir responsabilidades, con honestidad Siempre junto al pueblo, siempre obedeciendo al pueblo Música 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 Gracias por ver el video.